¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 y eso es, eres mi cruzamiento, es 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 mi cruzamiento, y a los verdes en mi río, 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 y a los verdes en mi Con la fin de la vida que se nos queda Con el nombre de Jesús que va Con el fin de la vida que se nos queda ¡Venga! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!